Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Bienvenidos a una nueva emisión. Transmite TV Noticias Boyacá y Casanare desde el mirador del lago de Tota. Y vamos a los titulares de la presente emisión. En Paz de Ariporo se construirá nueva sede del SENA con internado. Y hoy en Altablero con los jóvenes nos acompaña el candidato a la Asamblea de Boyacá, Juan Camilo Morales, y el candidato a la Alcaldía de Nobsa, Ricardo Granados. Más de 6.000 millones de pesos serán destinados para la recuperación de la vía Yopal-Orocue. Polémica en venta quemada por proyecto de remodelación del parque principal del municipio. Y avanza el proyecto de pavimentación de vías urbanas en Yopal. El alcalde de Yopal, Leonardo Puentes, hizo entrega de 12 dispositivos tecnológicos para garantizar la seguridad en la ciudad. El gobierno departamental entregará un centro de desarrollo infantil en la capital casanareña. Recursos por más de 4.000 millones de pesos para el municipio de La Victoria, Boyacá. Recuerde que aún está a tiempo para acogerse al principio de favorabilidad y aprovechar los descuentos en intereses de impuestos. Y ya todo está listo para los cuartos de final de la Copa América 2019. Corpochibor firmó convenios con organizaciones que presentaron proyectos productivos en pro del medio ambiente. Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El gobierno departamental de Casanare construirá en el municipio de Paz de Ariporo una obra pionera a nivel nacional, como lo es la primera sede del SENA en Colombia, con internado para campesinos y personas de bajos recursos, donde contarán con alimentación y alojamiento totalmente gratuito. Esta obra beneficiará a los habitantes del norte de Casanare, a cientos de estudiantes que no tienen la posibilidad de salir de la región a prepararse y obviamente contribuirá al desarrollo económico, social y político de toda esta subregión casanareña. Nuestra construcción consta de 14 edificaciones que está dividida en cuatro secciones. La sección A que consta con laboratorio de cárnicos y lácteos y laboratorio físico-químico. La sección B consta de cafetería de administración, aula múltiple y cafetería y laboratorios ambientales. La sección D cuenta con alojamientos, cuenta con hablas multifuncionales y un laboratorio técnico de metalmecánica. La sección D cuenta con agrícola y pecuaria. Aparte de eso, contamos con lo que es una PETAP y una PETAR de aguas residuales y un acceso principal. Bienvenidos a un nuevo segmento y al tablero con los jóvenes. Un espacio de opinión creado y liderado por jóvenes del departamento de Boyacá con un solo objetivo, hacer democracia. Bienvenido, candidato. Un saludo cordial a todos los televidentes y a las personas que nos ven en este momento y que interactúan con esta red social. Candidato, se habla de proyectos pilotos de Franklin en el departamento de Boyacá. ¿Cuál es su postura desde la Asamblea Departamental? Desde la Asamblea Departamental nosotros tendremos un no rotundo al fracking en Boyacá, toda vez que afecta el ecosistema, el tema medioambiental. No estamos de acuerdo y haremos una oposición férrea al fracking. Señor candidato, ¿cómo direccionar la intervención del departamento de Boyacá para temas en específicos como lo son la educación, el deporte, teniendo en cuenta que estos son un eje fundamental para el desarrollo de nosotros como jóvenes del departamento de Boyacá? Desde el Consejo Municipal iniciamos un proyecto de acuerdo, el cual hoy en día es acuerdo municipal, en donde instauramos la Semana de la Juventud. Una semana tendiente a la cultura, al deporte, a las manifestaciones culturales de los jóvenes. Y desde la Asamblea Departamental haremos lo mismo. Vamos a iniciar una ordenanza departamental para que por medio de recursos que otorgue la gobernación del departamento, se pueda no solo una semana, sino muchos escenarios para que los jóvenes, no solo a través del deporte, sino otras tendencias, también se pueda generar esos espacios de esparcimiento para los jóvenes. Candidato, ¿cómo puede usted desde la Duma Departamental impulsar una mejora en cuanto a la contaminación que afecta a gran parte de las regiones del departamento, como lo es Nobsa y el Valle del Sugamuxi? Desde la Asamblea del Departamento de Boyacá haremos un llamado y una citación especial a Corpo Boyacá para hacer un seguimiento en todo el Valle del Sugamuxi por medio de los hornos que están contaminando esta provincia. Nosotros tenemos conocimiento que ellos han venido realizando un proceso de formalización de los hornos en donde anteriormente se utilizaba productos que generaban más contaminación y hoy en día están utilizando otro tipo de elementos. No obstante, la contaminación sigue y desde la corporación, la Asamblea Departamental, podremos hacerle seguimiento citando a los entes correspondientes como son Corpo Boyacá. Bueno, candidato, ¿cómo hacer un control político serio, juicioso, responsable y alejar la política de lo vulgar, de lo espectacular y más bien llevarla un poco hacia lo programático? Sí, pues haciendo un control expedito a todas las dependencias de la Gobernación de Boyacá se tiene que, primero, conocer las funciones de cada dependencia. Segundo, hacer un cuestionario sobre las problemáticas o tal vez las funciones que no está desarrollando esa dependencia y, conforme a las respuestas, realizar un control posterior para que los compromisos que se hagan en el control político se cumplan. Bueno, candidato, ¿hay unidad dentro del Partido Liberal y se estarán conformando las mejores listas para llevarle soluciones a los bobyacenses? Sí, pudimos verla en las elecciones de Cámara y Senado. El Partido Liberal quedó como segunda fuerza política a nivel nación y a nivel regional. La idea del Partido Liberal en este momento es ser la primera fuerza política del país y aquí en Boyacá se está conformando una lista muy buena, tanto para los consejos, para la Asamblea. Posiblemente vamos a tener candidato a la alcaldía de Tunja y tenemos candidato a la Gobernación, que es el doctor Lífano Mauricio Camacho. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, el partido se encuentra unido, se encuentra fortalecido, se han hecho reuniones del partido como tal. Precisamente el viernes anterior se hizo la Asamblea de Mujeres del Partido Liberal, en donde aproximadamente 2.000 personas fueron y se pronunciaron respecto del partido y hay un fervor liberal en todo el departamento. Entonces, pienso yo que si hay unidad, pienso que en estas elecciones regionales vamos a ser protagonistas y esperamos que todos los bobyacenses pues se elijan de la mejor manera. Bueno, candidato, en una sola palabra, defíname a las siguientes personas. Pablo Cepeda. Equipo. Carlos Amaya. Gran orador. Rodrigo Rojas. Unidad. Iván Duque. Fracking. César Gabel. Partido Liberal. Bueno, y hasta aquí llegamos con esto que se llama al tablero con los jóvenes. Hoy con el candidato a la Asamblea del Departamento de Boyacá, Juan Camilo Morales Rodríguez, por el Partido Liberal. Candidato, solo queda agradecerle y desearle éxitos en esa correría por los 123 municipios del departamento. Muchas gracias a usted, Tocayo, a Fernando, a todas las personas que escuchan este programa, que lo ven y que en medio de todo, en medio del tema político, ven una ilusión, ven una esperanza en la política, en los líderes y quieren salir el 27 de octubre a elegir muy bien. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Gracias a la gestión del gobierno departamental y la alcaldía del municipio de Orocué, se logró que Oiru Corporation destinara más de 6 mil millones de pesos para la recuperación de la vía Yopal-Orocué-Sector del Cacho. Muy agradecido con Dios, primeramente, y con las personas que han hecho posible hoy dar esta gran noticia. Me encontramos con el gerente de Oiro Corporation, donde hoy se hace un compromiso, que también hemos venido trabajando con el señor alcalde, muy agruamente, en todas las comunidades alcalde que hemos venido teniendo, con todas las operadoras petroleras que están en ese sector, con el señor secretario, el banco de maquinaria, que hemos estado trabajando muy fuertemente haciendo esta gestión. Nos dan una gran noticia que hoy alegro a los presidentes y habitantes de este sector, del sector de la vía a Orocué por el sector del Cacho, donde esta empresa se compromete con levantar el terraplén de 10 kilómetros aproximadamente, una obra que vale más de 6 mil millones de pesos, que la hace completamente esta compañía, donde pone los textiles, la maquinaria, el material, y aparte de eso, se compromete con el mantenimiento de esta vía. Así es de que, muy agradecido con ustedes, de verdad, ingeniero, gracias por ese aporte que hace el departamento de Casanare, al municipio de Orocué, uno de los más emblemáticos en temas de turismo y que se encontraba sin vía. Hoy, podemos decir que jamás en la historia las vías de Orocué habían tenido una inversión tan importante en temas de gestión y en temas de presupuesto de una administración departamental, gracias a la gestión también de ustedes, señor alcalde, que ha estado muy pendiente y muy inquieto, rebuscando también con nosotros estos recursos para que los orocueseños tengan una buena transitabilidad y todos los que visitan este municipio también puedan con tranquilidad transitar por estas vías. Hoy podemos decir que la vía a Orocué, por el sector del calcio y por el sector de la nevera, avanzan con pasos ríos. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios. Un nuevo premio mayor de doce mil millones de pesos. Un super millonario de cien millones de pesos. Cinco premios extraordinarios de cincuenta millones de pesos. Cinco premios especiales de veinte millones de pesos. Y veinte extra millonarios de diez millones de pesos. El mejor plan de premios al mejor precio. El mundo evoluciona, se revitaliza y el agua es su fuerza motriz. Nuestra agua ahora se renueva. La esperanza tunja, ahora la ve. La felicidad tunja, ahora la ve. La evolución tunja, ahora la ve. La sostenibilidad tunja, ahora la ve. Veolia, ahora es nuestra agua. Veolia, renovando el mundo. El gobernador de Boyacá le solicitó al alcalde de Venta Quemada, Carlos Julio Melo, suspender las actividades de remodelación del Parque Bicentenario de Venta Quemada, hasta que no sea socializado con la comunidad. Es así como el pasado lunes 17 de junio se llevó a cabo la socialización bajo el liderazgo del mandatario de los boyacenses y de su equipo de trabajo. En esta oportunidad se dieron a conocer dos propuestas totalmente diferentes con respecto a la obra en mención, una de ellas presentada por la Administración Municipal y la otra liderada por un grupo de jóvenes profesionales en arquitectura del mismo municipio. Levanten la mano a los que están de acuerdo con que el parque sea de acuerdo a la opción uno. Tomen la foto, por favor, ahí. Fotos, 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 fotos. Listo, muy bien. Ahora levanten la mano a los que estén de acuerdo con la opción uno. La decisión que se tomó fue magnífica porque tras de esta decisión está plasmada la decisión. y de corazón lo de los profesionales, los campesinos, toda la población ventaquemense y se notó, se notó y se mostró el inconformismo con respecto a los proyectos que se están adelantando y que bueno que se tenga en cuenta y que se haga este tipo de actividades para tener en cuenta al pueblo Lo más importante es que toca tener en cuenta la participación de la gente y no ser arbitrarios y pensar una minoría, pensar por todos, sino teniendo en cuenta que este parque no es para el alcalde, no es para la administración, sino es para la misma gente, para el mismo disfrute de la gente Entonces es bueno que tengan en cuenta la opinión no solo de la juventud, sino de todos los que estuvimos acá presentes, de la misma población De esta manera, en un acto democrático, la misma comunidad decidió que la propuesta presentada por los jóvenes del municipio fuera la que debería entrar en ejecución, puesto que incluye un diseño más integral con zonas de recreación y esparcimiento Cabe resaltar que el nuevo parque central tendrá una inversión cercana a los 752 millones de pesos La Administración Municipal de Yopal dio inicio al proyecto de pavimentación de vías urbanas más importante de los últimos años Gracias al trabajo conjunto de los presidentes y líderes comunales de la ciudad Este proyecto cuenta con una inversión cercana a los 33 mil millones de pesos con lo que se intervendrán 140 tramos de 29 barrios de las comunas 1, 3, 4 y 5 de la capital casanareña Nos está cumpliendo, a pesar de que yo siempre he dicho, de un poco tiempo corto que tenía este señor alcalde y las cosas no son tan fáciles, pero que hay personas que a veces no ven eso, no valoran eso de las personas Jueves 20 de junio, para mí es una fecha llena de alegría Es una fecha que para nosotros se convierte en un paso determinante Y es prácticamente el inicio, Presidente Santos, de este segundo semestre de 2019 Que es el semestre de los logros Es el semestre de comenzar a demostrarle al Yopal que no es cierto lo que muchos se empeñan en afirmar Que no hemos logrado nada y que no hemos hecho nada Esta es solamente parte de la tarea Recuperar la confianza, la interlocución con el nivel departamental, nacional No es una tarea fácil, se requiere interesa Y se requiere esa capacidad de estar cerca de la gente Y tener la plena claridad de que si nos eligen para algo Es para ser servidores públicos, para trabajar para la gente Y hacer que la inversión pública le llegue a la gente Y es lo que comienza a materializarse hoy en este proyecto de pavimentación de vías urbanas Que no tiene antecedentes en la historia de Yopal En épocas difíciles de la política, cuando la gente no creía mucho en nosotros Aquí en la Casa de Gloria, a media cuadra Nos reunimos por lo menos unas 25 o 30 veces Entre el año 2015 y el año 2017 En esa segunda campaña, donde muchos no apostaban que pudiéramos Aquí a muchos, a muchos alcaldes les hacíamos las tarimas y los oíamos Y lo primero que nos decían era que nos pavimentaban el barrio Oye usted señor alcalde, que no le hicimos tarima Pero que recorrió nuestro barrio a pie Que así es como se conocen las necesidades del pueblo Me siento orgulloso que a veces Varias veces estuvo señor alcalde Y me encontraba como presidente haciendo reuniones ahí con la comunidad Charlábamos, hablábamos con él y andábamos las calles Pero así en las casas de familias humildes de Yopal De tres mujeres trabajadoras Así construimos esto Así llegamos y así vamos a seguir hasta donde Dios los permita Muchísimas gracias a todos Bienvenidos a un nuevo segmento y al tablero con los jóvenes Un espacio de opinión creado y liderado por jóvenes del departamento de Boyacá Con un solo objetivo Hacer democracia Bienvenido candidato Fernando, muchísimas gracias por la invitación Y a todos los jóvenes del departamento Candidato, ¿cuál es la estrategia para apoyar a los campesinos nobsanos? Desde el plan de gobierno de nosotros Como candidatos a la alcaldía de Nobsa Estamos preparados para apoyar la producción agrícola del municipio En transformación de los productos en la venta Y atacar la venta ilegal de ellos Candidato, ¿qué piensa usted de las encuestas que se llevan a cabo en el municipio? ¿Y cómo puede usted contrarrestar esa polarización? Y mejor hacer una invitación a formar parte de un plan de gobierno estructurado La polarización política en los municipios se ha venido llevando a cabo de manera equivocada Por eso no participo en las encuestas que aparecen en las redes sociales Porque se están prestando para ataques entre amigos, entre dignidad de la familia Por eso Ricardo Granados, como candidato a la alcaldía de Nobsa No participará en las encuestas de las redes sociales Señor candidato, para nosotros los nobsanos es una lucha constante este tema de la contaminación Sabemos que usted cuenta con el interés de preservar los recursos naturales del municipio ¿Cómo hacer para que la contaminación no afecte el desarrollo de los mismos? Nobsa siempre se ha catalogado como uno de los municipios más contaminados del departamento Esto por la producción minera que hay en el sector Pero nosotros los nobsanos tenemos que colaborar con la compensación ambiental para nuestro municipio No solo las grandes empresas están llamadas a que esto mejore Por eso hoy Ricardo Granados, como candidato a la alcaldía de Nobsa Le pide a los nobsanos que trabajemos por ello y por el futuro del medio ambiente de Nobsa Bueno candidato, usted recibe los avales de Cambio Radical del partido ASI ¿Qué viene para este proyecto político? Se dice mucho que es un proyecto político incluyente Camilo, muchas gracias Este es un proyecto político incluyente, como tú muy bien lo dices Tenemos partiendo desde el Cambio Radical También tenemos la Alianza Social Independiente Que es un partido de Independiente, valga la redundancia Por eso mi candidatura es una candidatura de puertas abiertas Sin conocer los colores políticos, todos son bienvenidos Todos pensando en la proyección y el futuro de los nobsanos A eso le estamos apuntando Camilo Bueno candidato, la inversión, ¿cómo sería este tema en el caso de que usted llegue a la alcaldía de la ciudad de Nobsa? En temas como infraestructura, salud, deporte, entre otros Gracias Camilo Mi inversión como gobernante del municipio de Nobsa se basaría en diferentes aspectos El primero que todo, crearía un plan maestro de reforestación para el municipio Y recubrar así nuestras montañas que por muchos años han sufrido quemas devastantes Y que nos ha llevado a varios problemas También en educación, tengo planteado un plan de bilingüismo desde la edad 1 hasta la edad 100 Para que todos los nobsanos podamos hablar otro idioma que nos abrirá puertas en el futuro De igual manera, en temas de infraestructura estaremos mirando las necesidades Más que todo del saneamiento básico de los habitantes del municipio de Nobsa Para cubrir sus necesidades básicas De igual manera, entraremos a apoyar a la agricultura con proyectos productivos Y de pronto buscando asociación con el banco agrario Buscando proyectos de inversión para los productores del municipio También buscaremos financiación con el gobierno nacional Financiado con el municipio para otros diferentes temas Como la niñez, la infancia y la adolescencia Los ancianos y los discapacitados Que es un tema muy álgido de nuestro municipio Y que debemos resolver y apoyar También Camilo, me voy a concentrar mucho Te cuento en el tema de la cultura Nobsa hoy está representado por diferentes sectores culturales Como una banda sinfónica que fue y triunfó a Bélgica El ballet folclórico del municipio La tercera edad Todos ellos hacen parte del sector cultural de nuestro municipio Y quiero que los jóvenes nobsanos Vean este sector como una opción de vida Una opción profesional De igual manera, el sector del deporte Yo fui deportista toda mi vida Y sufrí muchas escasez A la hora de practicar mi deporte favorito Y mi gran deporte que es el baloncesto Hoy no quiero que los nobsanos, los jóvenes nobsanos Sufran lo que yo sufrí en algún tiempo Y lo difícil que fue Por eso quiero que los nobsanos estén Con una formación técnica desde sus niñas Para que en el futuro sean unos profesionales en el deporte Y sea también otra opción de vida para ellos Bueno, candidato, en una sola palabra Defíname a las siguientes personas Gustavo Puentes Líder Carlos Amaya Visionario Ramiro Barragán Paisano E Iván Duque Presidente Bueno, y hasta aquí llegamos con esto que se llama Al tablero con los jóvenes Hoy con el candidato a la alcaldía de Nobsa Por el partido Cambio Radical Ricardo Granados Bueno, que candidato solo queda agradecerle Y desearle éxitos en ese camino A la alcaldía de la capital industrial y artesanal de Colón Muchísimas gracias Camilo y Fernando Por la invitación A ustedes los jóvenes Por preocuparse por el futuro político de los boyacenses En especial en el municipio de Nobsa Y a los nobsanos Pedirles que este próximo 27 de octubre Me puedan regalar su confianza Para poder salir triunfadores En esa jornada electoral Muchísimas gracias Camilo TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero con sentido social La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios Un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos Un super millonario de 100 millones de pesos Cinco premios extraordinarios de 50 millones de pesos Cinco premios especiales de 20 millones de pesos Y 20 extra millonarios de 10 millones de pesos El mejor plan de premios al mejor precio El mundo evoluciona Se revitaliza Y el agua es su fuerza motriz Nuestra agua ahora se renueva La esperanza tunja, ahora la ve La felicidad tunja, ahora la ve La evolución tunja, ahora la ve La sostenibilidad tunja, ahora la ve Veolia, ahora es nuestra agua Veolia, renovando el mundo TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero con sentido social El alcalde de Yopal, Leonardo Puentes Hizo entrega de 12 dispositivos tecnológicos Que permitirán la verificación inmediata de antecedentes Para combatir la delincuencia De esta manera la administración municipal Avanza en materia de seguridad en pro de la tranquilidad Y la sana convivencia ciudadana Son un dispositivo que nos van a permitir Fortalecer el trabajo en los comandos situacionales Que realizamos en las comunas O comunidades en donde se está presentando Afectaciones del delito Pero también generaron los controles Y una disuasión en el terminal de transportes En el aeropuerto De la ciudad En las zonas céntricas, aquí en los parques En donde nuestros policías van a estar Con este dispositivo Pidiendo en tiempo real antecedentes a las personas Así que el delincuente no va a poder estar Caminando tranquilo por las calles de Yopal No va a poder estar tranquilo Caminando o andando por el departamento de Casanare Porque estos dispositivos Van a estar al servicio de la comunidad Las 24 horas del día Es una inversión superior A los 100 millones de pesos Que básicamente Van a convertirse en una herramienta Que hace rato Nos estaba reclamando Todo el contingente de hombres De nuestra fuerza policía en Yopal Porque es un elemento De identificación inmediata Tienen una gran versatilidad Para identificar Con los documentos de identidad O con la huella A las personas Que en los controles diarios Que se hacen en los comandos situacionales Nos permiten saber Si hay o no antecedentes O alguna conducta Por fuera de la norma De la ley De las personas Que son objeto De esos operativos De control Que estamos haciendo De manera rutinaria Con el apoyo del señor alcalde Trae esta tecnología Pues de difícil acceso A través de los recursos Del fondo de seguridad Con toda la dirección Y el apoyo de mi coronel Para el beneficio Y la seguridad Y la seguridad Espero que les sean de utilidad A ustedes Capitán Casallas Todos los días En los controles En las calles de Yopal Para que esas cifras Ojalá las llevemos A la mínima expresión En lo que resta del año Y que Yopal Se convierta En ejemplo De convivencia pacífica Del departamento Y ojalá del país Bienvenidos a Cultura En TV Noticias Boyacay Casanare Un noticiero con sentido social El gobernador de Casanare Josué Lirio Barrera Continúa apostándole A la inversión Para el desarrollo social De las familias Casanareñas Garantizando mejores Y mayores oportunidades De progreso Con la construcción Del Centro de Desarrollo Infantil Para la Ciudadela San Marcos de Yopal Proyecto que contó Con una inversión De más de 2.200 millones de pesos Hoy les estamos Entregando otra obra Importante Para que ustedes Puedan tener sus hijos En un lugar seguro Mientras muchas de ustedes Madres cabezas De familia Pueden ir A trabajar Pueden ir a su lugar En el trabajo Buscar el sustento Para sus hijos El motivo De la construcción De esta sede Es beneficiar A 95 familias Más de 95 familias Las cuales van a poder Dejar con tranquilidad A sus niños Aquí cerca A sus viviendas Y van a poder Tener un mejor desempeño En su trabajo El gobernador Carlos Andrés Amaya Visitó el municipio De La Victoria Boyacá Donde hizo entrega De una moderna Retroexcavadora Para el servicio De la comunidad De igual forma Entregó un cheque Por 295 millones De pesos Para la construcción De alcantarillas Marejo Y la entrega De kits escolares Donados por los bancos Avevillas Colombia y Occidente Dentro de la campaña Útiles para crear Historia Bicentenaria Gracias al señor gobernador Me han salido Útiles Que necesitaré Mucho Para el otro año Como cuadernos Eferos Cartucheras La maleta Que es Muy importante También Muchas cosas Muchas gracias Al señor gobernador Ojalá nos siga visitando Para ayudarnos Mucha más En más cosas A ayudar a reconstruir El pueblo Es un agradecimiento Especial Inmenso A nuestro querido gobernador Del departamento De Boyacá Las obras Han sido muchas Y contamos Algunas obras Importantes El día de hoy Hicimos la entrega La firma De un convenio Por 2340 En temas de La construcción Del hospital De nuestro municipio Placabueyes Por valor de 329 Otra placabueya Por valor de 309 Hemos entregado Unidades sanitarias Por valor de 300 millones Proyecto de finca Por 80 millones La entrega De la retro Por valor de 360 millones El tema Del proyecto Del ministerio de cultura Por valor de 80 millones De pesos Y una cubierta Que Dios lo permita Que va a ser Por 550 millones Un tema De una Mejoramiento de vivienda Por valor de 400 millones La verdad Muy contento Agradecido No hay palabras Para decirle al señor gobernador Mil y mil gracias Asimismo Amaya se comprometió Con la asignación De recursos Para la construcción De la nueva S Del municipio La masificación De gas natural Domiciliario Y la construcción De unidades sanitarias De esta manera La administración Departamental Y la administración Municipal En cabeza De su alcalde Anatolio José Benito Alvarado Se comprometen Con el fin De mejorar Las condiciones De vida De los victorianos TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero Con sentido social La lotería de Boyacá Está estrenando Plan de premios Un nuevo premio mayor De 12 mil millones De pesos Un super millonario De 100 millones De pesos Cinco premios Extraordinarios De 50 millones De pesos Cinco premios Especiales De 20 millones De pesos Y 20 extra millonarios De 10 millones De pesos El mejor plan De premios Al mejor precio El mundo evoluciona Se revitaliza Y el agua Es su fuerza motriz Nuestra agua Ahora se renueva La esperanza Tunja Ahora la ve La felicidad Tunja Ahora la ve La evolución Tunja Ahora la ve La sostenibilidad Tunja Ahora la ve Veolia Ahora es nuestra agua Veolia Renovando el mundo La alcaldía municipal De Yopal Hace un llamado A los contribuyentes Que se encuentran En etapa De cobro coactivo Para que se acojan Al principio De favorabilidad Y obtener Descuentos En intereses De impuestos Invitamos A todos los Contribuyentes Que tengan Procesos En etapa De cobro coactivo Para que se acerquen A las instalaciones De la Secretaría De Hacienda Y soliciten La aplicación Del principio De favorabilidad El cual Tiene un plazo Máximo Hasta el día 28 de junio Del año 2019 Este principio Consiste En una reducción De la tasa De interés Siempre y cuando Cancele la totalidad Del impuesto Y los intereses Resultantes Del descuento Respectivo Este principio De favorabilidad Es la aplicación De la ley 1493 Del año 2018 Adoptada Por el acuerdo Municipal 01 Del consejo Municipal Las instalaciones De la Secretaría De Hacienda En el primer piso En los módulos De atención al cliente Y reciban Toda la información Pertinente Del principio De favorabilidad Que repito Tiene un plazo máximo Hasta el día 28 de junio Del año 2019 Bienvenidos a deportes En TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero Con sentido social Terminada la fase De grupos Quedaron definidos Los duelos De cuartos De final En la Copa América Brasil 2019 Brasil Paraguay Colombia Chile Argentina Venezuela Uruguay Perú Serán los enfrentamientos Brasil El local Sigue siendo favorito Uruguay Avanzó Tras superar Un duro rival Chile En el último partido Colombia Que hizo una primera fase Perfecta Busca rivalidar Su buen momento Argentina Quiere demostrar Que no hay crisis Pero al frente Tendrá una selección Venezolana En su mejor estado De forma Paraguay Tiene que espejar Las dudas Y Perú Se quiere sacudir La humillante goleada Que sufrió Ante Brasil Ecuador Bolivia Catar y Japón Se despidieron Del torneo En TV Noticias Boyacá y Casanare Les presentamos Los partidos De los cuartos De final Brasil Se enfrentará a Paraguay El jueves 27 A las 7 y 30 De la noche Venezuela Enfrentará a Argentina El viernes 28 A las 2 de la tarde Colombia Se enfrentará a Chile El viernes 28 A partir de las 6 De la tarde Y la selección De Uruguay Enfrentará a Perú El sábado 29 Desde las 2 de la tarde TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero Con sentido social La Corporación Autónoma Regional de Chivor Corpo Chivor Realizó la firma De 17 convenios De asociación Con entidades De la región Que presentaron Proyectos productivos De negocios verdes Encaminados A la preservación De los recursos naturales En el suroriente De Boyacá Con el apoyo A estas iniciativas Se pretende beneficiar Alrededor de 400 familias Directa e indirectamente La Corporación Autónoma Regional de Chivor En un proyecto Articulado con comunidades Viene desarrollando Diferentes convocatorias En lo que tiene que ver Con desarrollo sostenible En estos proyectos Que en la práctica Es el aprovechamiento De los recursos naturales Sin ir a atropellarlos Estamos finalizando Estamos finalizando La entrega De 340 millones A partir de una convocatoria Realizada En proyectos productivos Como café Cacao Frutales Artesanías Turismo En naturaleza Tubérculos Orellanas Los cuales van a ser Ejecutados Directamente Por las comunidades Organizadas Una felicitación A estos proyectos Que de acuerdo A la formulación Fueron exitosos Y así ya en el desarrollo De los mismos Lo tienen que ser Un saludo A las comunidades Organizadas Y sigamos trabajando Articuladamente Para lograr Los mayores resultados En cuidado Del medio ambiente Como proyecto de vida Agradezco Al ingeniero Fabio A la ingeniera Ana Celia Y a todo el equipo De Corpochivor Que realmente Tienen un trato Tan humanitario Y tan familiar Que uno llega Corpochivor Y se siente Como si estuviera En la casa Con sus familiares Agradecer de manera Muy muy especial Al ingeniero Fabio Y a todo el equipo De trabajo Realmente Se está haciendo Un trabajo De ejemplo Para las entidades A nivel departamental Y por qué no decirlo A nivel nacional Así es como se debe Vincular a las comunidades Que las comunidades Sean las que Que proponen El desarrollo De las regiones El beneficio De esta convocatoria La mayor colaboración Es la proliferación De semillas nativas De maíz Ancestral Semillas que Cultivamos normalmente En huertas caseras Pero las queremos Pero las queremos desarrollar Para hacer un beneficio Económico De la comunidad Que representa En arepas de maíz Pues es un Apoyo muy genial Ya que Normalmente Una corporación Se dedica más A castigar A los campesinos Que a apoyar En cambio Esto le dan Una visión Al campesinado Para poder Generar más Ingresos Más desarrollo Social Y económico En sus regiones Estos proyectos Serán financiados Con 20 millones De pesos Cada uno Y están Enfocados En ofrecer Bienes O servicios Que incorporen Las buenas prácticas Ambientales Sociales Y económicas Que generen Impactos positivos En las zonas Donde operan Generando el progreso De las comunidades Y el desarrollo En pro de los recursos Naturales De la jurisdicción Desde el mirador Del agua de Tota Transmitió TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero Con sentido social Y recuerde Encontrarnos En las redes sociales Y en YouTube Como TV Noticias Boyacá y Casanare Y nuestra página web www.tvnoticiasboyacaycasanare.com Y recordemos Los titulares De la presente emisión En paz De Ariporo Se construirá Nueva sede Del Sena Con internado Y hoy En el tablero Con los jóvenes Nos acompaña El candidato A la asamblea De Boyacá Juan Camilo Morales Y el candidato A la alcaldía De Nobsa Ricardo Granados Más de 6.000 millones De pesos Serán destinados Para la recuperación De la vía Yopal Orocue Polémica En venta quemada Por proyecto De remodelación Del parque principal Del municipio Y avanza El proyecto De pavimentación De vías urbanas En Yopal El alcalde De Yopal Leonardo Puentes Hizo entrega De 12 dispositivos Tecnológicos Para garantizar La seguridad En la ciudad El gobierno Departamental Entregará Un centro De desarrollo Infantil En la capital Casanareña Recursos Por más de 4.000 millones De pesos Para el municipio De la Victoria Boyacá Recuerde Que aún está A tiempo Para acogerse Al principio De favorabilidad Y aprovechar Los descuentos En intereses De impuestos Y ya Todo está listo Para los cuartos De final De la Copa América 2019 Corpo Chivor Firmó convenios Con organizaciones Que presentaron Proyectos productivos En pro Del medio ambiente TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero Con sentido social Proyectos productivos Proyectos productivos Proyectos productivos Proyectos productivos Proyectos productivos Proyectos productivos